Estamos a un día de la primera de todas las cenas y comidas navideñas. La subida de los precios de los alimentos frescos ha hecho que este año muchos hayan esperado a última hora para ir al mercado. Los ciudadanos de Alicante ultiman las compras para Nochebuena, en la que será la Navidad más cara de la historia. Los alimentos han subido de media un 13,4% en el último año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Muchos de los productos estrella del menú navideño también han subido de precio respecto al año pasado. Se nota un poquito la subida, la verdad, pero bueno, hacemos un esfuerzo. A mí me ha costado alrededor de unos 40 euros más que otros años. Los alicantinos este año optarán por el cordero como plato principal y el marisco como aperitivo. He venido a por un poquito de marisco. Ese año carne, cordero. Y vamos a comprar gamba roja, por supuesto, quiquilla y almejas, que le gusta a mi otra hija. En la cesta, patitas de cordero y calamares rellenos. Alicante se prepara así para la primera gran noche navideña.